Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, cumpliendo el objetivo de entregar información de economía y gerencia útil para una vida más productiva. Hoy vamos a comentar y hacer reseña de todas las noticias de economía y finanzas personales en Venezuela y el mundo. También para apoyar a todos los emprendedores, trabajadores y familias que hacen vida económica en Venezuela y el mundo. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia. Gerencia para Todos y compartir en redes sociales. Y otra cosa importante que quiero mencionarles a todos los amigos que ya están con nosotros aquí en TNO Radio, es que, como ha pasado, ya están comunicando a sus amigos como sintonizar fácilmente TNO Radio en sus teléfonos inteligentes a través de la aplicación TuneIn y también pueden bajar en las tiendas online gratuitamente la aplicación TNO Radio.com como que pueden escuchar y ver, muy importante, la señal de TNO Radio. Vamos a continuar con algunas noticias relevantes de la economía venezolana. Y es que el sector productivo puede ajustarse a tasas CIMADIC, esto en opinión de representantes de PD Industrias y el comisionado del Estado Mayor Económico, quien además adelantó que solicitarán al presidente de la República la incorporación del Estado Monaga como parte de las zonas económicas especiales para abastecer proyectos importantes en la baja petrolífera de Lorinópolis. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Recuerdo que en arroba gerenciatodos tienen información productiva sobre finanzas personales, economía nacional, e internacionales. Es también interesante investigar cuál puede ser la mejor estrategia, sobre todo para las finanzas personales, en cuanto a la inflación y los costos de aquellos insumos y productos que son importados y qué estrategias se pueden implementar para pensar en actividades como la exportación de productos no tradicionales. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Avecinan las negociaciones de diversos contratos colectivos del sector público, sobre todo a raíz del decreto de aumento salarial. Por otra parte, se indica también el plan de inversión de PDVSA para este año, con la suma de 30.978 millones, para poder cumplir desembolsos para las diferentes áreas. En 2014 sumaron 24.418 millones. El grueso de estos recursos irá a la exploración y producción, que será de 22.041 millones. Este tipo de noticias es interesante porque la industria básica nacional PDVSA realmente debe enfocarse en la productividad, sobre todo a la luz de la estabilidad de precios a la baja en el mercado petrolero internacional. Por supuesto, esto toca todo lo relativo a los ingresos en divisas en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Este programa Gerencia para Todos está aquí en TNRadio.com, la primera radio web de Venezuela. Un detalle interesante a destacar desde el punto de vista económico es que la información que suministra Cavidea, que es la Cámara Venezolana de la Industria Suministro de Alimentos, quienes presentarán una lista de materias primas que puedan pasarse a tasas SIMADRI. Esto es un signo interesante porque muchos de estos rubros tienen una tasa preferencial mucho menor, pero que, aunque sea así, el suministro de esta divisa no llega eficazmente para poder adquirir los bienes alimenticios. De modo que este sector empresarial prefiere adquirir esos productos a una tasa superior, pero que efectivamente sea posible obtener esos dólares para poder abastecer el mercado del sector del sector de alimentos de nuestro país. Entonces, este sector Cavidea va a presentar un plan de divisas que bien pudiera pasar un cambio de casi 200 bolívares por dólar. De esta manera, será posible tener un suministro seguro de alimentos, abastecer debidamente los mercados, según opinión del Cavidea. En nuestro análisis, el análisis que nos suministra nuestro aliado axnstintank.com, nos indica de una manera muy sencilla que el mercado, al final, las leyes del mercado, las leyes universales del mercado, siempre terminan por imponerse porque el mercado funciona de una manera orgánica y aquellos bienes que son, digamos, necesarios y que tienen una demanda que los economistas denominan inelástica. Es decir, que independientemente de cualquier circunstancia, la demanda se va a mantener constante. Y ese es el caso de los alimentos. Independientemente del precio que tengan los alimentos, siempre van a ser demandados porque son bienes de primera necesidad. De ahí que esta estrategia que está sugiriendo Cavidea tenga total validez. En otras palabras, es necesario hacer factibles los proyectos. Hay proyectos que se formulan de una manera ideal, pero que en la práctica no son posibles. Por eso Cavidea propone esta fórmula de crear una estrategia para adquirir alimentos a la tasa CIMADI. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela a través de la señal de TNORadio.com. Ya regresamos. Estrategia como la que está sugiriendo Cavidea relativa a que los bienes alimenticios pasen a un dólar CIMADI, donde posiblemente ese suministro de divisas provoque que el suministro de alimentos aumente. O que ese mercado, para decirlo en otras palabras, tenga productos que ofrecer. De modo que para los centros comerciales, los abastos, cadenas alimenticias, no sea ya un problema el tema de suministro. Quizás habrá otro problema que será el problema inflacionario, de precios, pero no el problema del suministro. Entonces, en esta estrategia hay un tema de decisiones. Es decir, con cuál de los problemas prefiero enfrentarme y cuál de los problemas prefiero resolver definitivamente. Entonces, si el problema que queremos resolver definitivamente es el de suministro, bueno, la idea que propone Cavidea podría resultar viable, porque el retraso en la asignación de divisas ha ido comprometiendo el suministro. Es un problema de logística. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Subtitulado por Jnkoil